muy buenas gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo que tenía muchas ganas de estrenar como formato y llevo puliendo bastante tiempo en gaste seis meses y más de 5000 de resina en dar y mi billet lo que estáis viendo en pantalla es la percha porque voy a mostrar cómo ha quedado y en este vídeo en edición gracias a los editores gracias a la magia de la edición vamos a añadir cuando saque a nubilet que aún no lo tengo a mitad del vídeo y cómo va a quedar construido todo esto es el tiempo que he llevado de pre-farmeo para poder sacar un nubilet a la altura de esta cuenta donde creo que los personajes rozan el 98 99 por ciento de posibilidad de construcción y vamos a ver para mucha gente que a lo mejor con la build es una explicación demasiado extensa no termina de entender bien cuáles son los cuáles son los caps o los máximos de un personaje ahora vais a verlos directamente sin entrar en la explicación de los talentos y demás sino en todo el esfuerzo que hemos conseguido durante tantísimo tiempo pues bien dejar un buen like una buena idea de net suscribiros dejar un buen comentario para el orismo tengo ganas hasta de ver cómo queda este vídeo cuando saque a nubilet y lo estáis viendo ya con todo en conjunto explotar el botón de like y de suscribiros y dejar en los comentarios cuánta vida total tiene vuestro nubilet con consonancia hidro en campo y vamos con el vídeo pues bien gente este es mi nubilet es una sacarosa porque es la perchita que puedo usar para nubilet concretamente tenemos esta sacarosa ahora vais a ver la vida de nubilet porque lo voy a enseñar con otro personaje que es gelán que tiene una vida base parecidísima a la de nubilet tengo el arma de nubilet y os contaré brevemente la historia básicamente en el banner de el arma de nubilet junto con el jotao vino como arma cuatro estrellas el arma de ni lo cuatro estrellas que muchos reconoceréis los que os gustan los equipos de dentro y básicamente es un arma que da vida porcentual de cuatro estrellas es la primera y la única y en la pasiva da recarga y maestría que es lo que necesitan y low y yo pensé bueno presupuesto por así decir cierta cantidad de tiradas como máximo y si me sale este arma muy bien y si me sale rompiendo y ganando todos los 50 50 y el piti y todo del banner de armas un homa o un banner o sea un arma de nubilet y realmente dije venga en la cuenta principal como te calcula los deseos y en esa época estaba full free to play por el fun aversary y demás me sirve tiré 30 deseos tres multis me salió este arma pero en la misma multi o en la anterior a este arma con piti cero se puso dorado y de hecho creo que por aquí tendréis la reacción porque es un ticto que se hizo muy viral cuando lo subí en la comunidad y básicamente dije bueno si me sale el home a un arma de nubilet win-win porque son armas decentes y efectivamente en 30 tiradas me salió el arma de nubilet como acabaréis de ver por aquí o los editores han puesto un corte y lo han enseñado así que nada tengo un free arma de nubilet sin haber gastado prácticamente nada luego set tengo un set que llevo formeando literalmente desde que existe nubilet que después de que se acabase el banner yo decidí no tirar porque como dije en esa época estaba full free to play por el fun aversary y realmente no salían las cuentas me quedaba prácticamente una multi secara nubilet y dije bueno no pasa nada lo esquipeos y al final está rotísimo lo puedo sacar en el rerun y básicamente ahora os enseño los ítems he tratado de equilibrar lo que necesita nubilet mi problema para que sepáis la parte mala de los artefactos es que me gustaría un mejor reloj es el peor ítem tiene vida plana y maestría que no está mal pero en mi nubilet está haciendo falta algo más de probabilidad ahora lo veréis por el resto una flor de 27 de daño 10% de vida maestría y dos fallos en ataque plano una pluma con dos fallos en defensa plana con 12 probabilidad 7 daño crítico 11 de recarga tampoco nada del otro mundo el reloj que es lo que creo que más puede mejorar y me haría falta algo similar pero con más probabilidad crítica el cáliz que este cáliz si es una delicia y no sé si tendrán los editores el clip cuando lo conseguí y cuando lo subí para ponerlo si no lo están poniendo es que no lo han conseguido pero si lo ponen god por ellos editores para algoritmo y básicamente es esto un solo fallo 15% de vida 7 de probabilidad 20 de daño del propio set y aquí es donde rompo set que es vida porcentual los cascos en nubilet principalmente han de ser de vida no de daño crítico con 10 de probabilidad 18 de recarga 7 de daño y dos fallos en vida plana que dentro de cabe tampoco está tan mal pero siguen siendo fallos cómo se queda mi nubilet ahora veréis la vida básicamente ya está prefarmeado para ser triple corona va a ser c1 que lo veréis enseguida en el vídeo y los stats son estos tengo 130 de recarga con su arma esa recarga 40 de probabilidad más 36 del full cazador fantasmal nos pondremos en 76 aquí es donde os dije que me faltaría más probabilidad y podría llegar hasta 80 viendo los subestats y los fallos que tengo luego nubilet escala con 38 de daño crítico de manera natural así que tendremos 250 daño crítico 56 de maestría por si juego electro cargados y la vida es lo que os quiero enseñar en este vídeo porque creo que va a tener una cantidad de vida que me parece a mí que no va a tener demasiado sentido nubilet tiene 14 mil 700 de vida base gelán tiene 14 mil 400 más los multiplicadores y demás es posible que la vida que veáis que voy a poner en gelán sea un poquito más y ahora está gelán tiene 32.000 sin la consonancia hidro sí que lleva el agua que me da 16 por ciento de vida al igual que el arma que me daría hipotéticamente nubilet así que ahí está esta es la vida que ganaría mi nubilet sin la consonancia hidro se queda en 40 mil de vida como podéis ver más la consonancia hidro es posible que nos vayamos a 44 45k una maldita salvajada de vida y como digo sólo terminaría de ser perfecto si consigo esa pequeña probabilidad hasta llegar a 80 ahora os dejo con las tiradas con mi reacción a la c0 y la c1 no sé cuándo me habrá salido y después vais a ver ya en pantalla el nubilet cómo ha quedado y posiblemente un pequeño gameplay en abismo creo que soleándose todas las salas o a lo mejor algo sencillo para que el vídeo no dure media hora dejar un buen like explotar el botón de suscribirse y esto va a ser una nueva sección que será he gastado tanto tiempo y tanta resina en este personaje y cada vez que salga un personaje nuevo que me permita pre-farmear o que como arlequino no puedo pre-farmear porque su set y sus materiales de voz llegan en la 4.6 lo haré una vez ya tenga el personaje como me gustaría tenerlo al igual que muchos otros personajes apoyar esta sección y si llega a 2000 likes haré el siguiente así o gasté no sé cuánto y no sé cuánto en y os enseñaré mi siguiente personaje perfecto también dejaré en los comentarios que otro personaje queréis ver en esta sección poquito más os dejo con la maravilla de cómo se va a quedar todo esto aquí sale aquí tiene que salir gente voy por nubilet c1 lo tengo nada no lo tengo y tengo el 50-50 3 2 1 doble nubilet y ahorro deseos vamos clasista total vale por ahora no sabemos nada ahora pues ojalá caiga un doble 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 sí sí que chingados efectivamente doble un nacional mordex y pensé que era doble doble por favor no le por favor mordex siempre confía en ti y te lo he dicho hace un momento por eso es que te he pisado con la quechín pero ahora yo sabía que iba a salir doble y lo has arreglado gracias mordex ahora te fue uno un poco menos bien salió doble salió doble salió doble let's go ahí está en mi nubilet con un 18 al lado no sé por qué ahora el 13 porque 13 agárramela que me crece chat se viene la c1 ahora me lo invocaron mirar cómo se va a quedar este señor ahora le ponemos su full set que en creo que lo puedo mejorar este full set sobre todo el reloj ahí está p1 ahora toca subir el nivel y los talentos vamos a disfrutarlo gente y ascendido al 90 con 14 mil 700 de vida base 40 mil de vida fuera del campo ahora se va a activar la consonancia y veréis que tiene 44 o algo así los deseos del permanente e y ahora los talentos corona nubilet en el cargado 3 2 1 coronita 8 vamos con la siguiente corona lo voy a doble coronar la ulti hace buen daño 3 2 1 segunda corona y aquí no cae la corona se va a quedar al 9 porque en verdad tampoco hace mirar lo poquito que escala si le subo la corona es para subir un 1 por ciento de daño en su habilidad elemental a ver no 1 por ciento sino 1 por ciento de escalado de la vida máxima pero es un solo tic o sea que la corona no merece la pena aquí lo tendré 10 9 10 lo voy a jugar a ver para quien lo quiera ver de nuevo este es nubilet si lo quisiera mejorar podría tener más probabilidad y perfectamente puedo full cazador lo acaba de sacar c1 de 9 10 9 o sea perdón 10 9 10 y su arma que la tenía de antes pero vamos a romper el abismo con este dicho mal hecho se viene muchachos se está viniendo sientan el poder de hecho se van a morir antes de que entre con nubilet golpes de 60.000 golpes de 60.000 80.000 estoy metiendo 80.000 con el billete ahora no sé si he dado a alguien 80.000 golpes de 80.000 golpes de 80.000 estoy metiendo ahora ya espera voy generando energía se van a morir con electro cargado esta gente mira 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 habéis visto el daño del equipo tíos se mueren antes de entrar con nubilet dios que acaba de pasar mis panas mirar que se va a morir eh se va a morir antes de que tire el cargado se va a morir que salvajada tíos mirar los segundos de ulti y a ver si le doy el ca... ahí está mirar la ulti con la recarga suficiente ah no he absorbido cálices o que eh ah me faltan particules de hinchis buah 50.000 eh vale lo que no sé es vale vale digo digo yo voy a decir lo que no sé es si cuál es de las dos hoy me faltó una partícula para la ulti bueno ahí está ahí está ahí está primera sala no pasa nada o sea va a salir va a salir porque se me está quedando un segundo porque me han salido los cangrejos sabéis si no me salen los cangrejos que son unos troll sale o sea está más hecho esto ahora sí uno dos ahí tiro la ulti rápido no 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 fallé la elemental y perdí un montón de segundos bueno no pasa nada no pasa nada gente no pasa nada aquí se suelen poner en fila bien si se ponen en fila bien a mí me sirve porque están recibiendo daño así que no 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 Vale, aquí Full concentración Uh, le saqué Le saqué 5 segundos, eh No, las tarjetas son malísimas No Vaya basura de tarjetas Y no tengo energía tampoco Guau, 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 guau La verdad que estamos No nos vamos a mentir que estamos muy Bueno, aquí tampoco está muy complicada la cosa Aquí me quedo haciendo esto y ya está, tampoco tiene más Aquí no tiene más Así es bastante FK el O sea, voy un poco mal de tiempo No sé yo, eh Voy un poquito mal de tiempo Ahora contra Coppelia y Coppelia O sea, es cierto que es muy fácil con New Billet Y que te puedes curar lo que lo tanqueas El daño O sea, te puedes tanquear el daño de sobra Creo que ya le meto un combo más y me lo bajo, eh Siguiente elemental, ulti y dos cargados Y está muerto Ahí está, elemental, ulti Y ahí está Bueno, no está mal, eh Pensé que iba a estar peor de tiempo Ahí está Bueno, bastante FK Bastante FK y el tiempo no está mal Ya está Qué locura, eh Vaya daño Y vaya construcción Porque también va todo con el entendimiento de los personajes y la construcción Si entendéis bien los personajes Los personajes son capaces de hacer eso, tíos Qué locura Se acabó FK ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.